A ver chicas, me voy a estar arreglando. Ahorita tengo un chorro de mugrero en la casa, pero... ¿Se está dando a ti? Sí. Pero me quiero arreglar para empezar a hacer el quehacer y... Pues ya me bañé. Ya me bañé, chicas. Y me voy a poner chula de bonita. Chula de bonita. Me he sentido muy mal, chicas. Como que me duele mucho mi cabeza, no sé. Aunque se deba, me duele del cuello acá. Y la verdad me traumé porque vi que a una chava que estaba embarazada le dio meningitis y falleció de eso. Que fue la causa de la anestesia. Y pues nada, me vinieron mis ideas de muerte y todo eso. Pero bueno, yo creo que eso no es. Yo creo que es, como siempre, la ansiedad. Creo que es, como siempre, la ansiedad. Entonces... ¿La trasera ya no es? Sí. Entonces, trato de ignorar. Porque si fuera meningitis, pues ya me hubiera muerto porque a mí me ha dado siempre. Me da muy seguido este dolor. Entonces, pues si fuera eso, pues ya. Ya estuviera muerto. La verdad, chicas, que yo desespero a todas las personas que están a mi alrededor. A mi mamá, a mi esposo, a mi papá, a mi hermana. A mis amigas. Porque me las paso diciéndoles que me voy a morir. Entonces, es muy difícil vivir así, con esta condición. Estoy toda defectuosa. Porque aparte de eso, pues las que ya me siguen de hace mucho, pues saben que también tengo el PDA. Y etc. Encontré el libro perfecto para mí, chicas. Les dije a mi esposo que me lo regalara de Navidad. A ver si me lo regala. Y les voy a estar compartiendo acerca de él. Hay varios libros, chicas, que quiero comprar. Pero creo que lo voy a compartir aquí, obviamente, cositas así como que muy superficiales. Pero, me hice otro canal. Y este, no me acuerdo cómo le puse. Hice otro canal y no me acuerdo cómo le puse, chicas. Este, y ahí voy a estar compartiendo más cosas así de libros y... Maneras de pensar, ¿no? O sea, también de la palabra y de libros cristianos. También libros que no son cristianos. Quiero estar también leyendo las crónicas de Narnia. Pero, ya como, este, después de Navidad o primeros de Enero, les voy a compartir los propósitos de los libros que tengo para leer. Y este, y pues así el día a día les compartiré. Quedé muy blanca, pero no sé por qué me veo así. Este, hay feria aquí enfrente de mi casa, chicas. Pusieron feria, ahorita les enseño. Apenas hoy va a ser el primer día. Ayer llegaron y en la noche, chicas, y no nos dejaron dormir. Porque la feria trae perros. Y estaban ladri y ladri peleándose con los que están aquí en mi cuadra. Entonces, este... Hoy empieza la feria, pero es feria con circo. Este, va a haber... Ah... La, por la entrada, tienes acceso al circo y a todos los juegos. Estoy pensando, comprarme unas brechas de maquillaje porque no tengo y me tengo que maquillar con el dedito. Y bueno. Este, voy a estar usando esta. Esta también me la regaló Lidia. Este, voy a usar estas de aquí para hacerme, para hacerme como el rubor. Ahí anda Nico con su hermano, este... Jugando. Y bueno, chicas, también como tenemos pensado mi hermana y yo, salir un domingo. Este... Y voy a estar compartiendo con ustedes esa salida de hermanas. Porque yo no salgo con ella, chicas. Por lo mismo de que... De los niños y así. Pero me dijo Juan que él me las va a cuidar. Entonces yo me voy a ir con ella un domingo al centro. Porque vamos a ir a buscar ropa. Para las fiestas, ella me va a regalar un cambio de ropa de Navidad. Este... Creo que si da frutos que cuando tú trabajes, este... Alivianes a tu hermana, a tus hermanas. ¿Por qué? Pues ahora ella, que yo no trabajo, me ayuda mucho. Y mi hermano también me ayuda mucho. Aunque yo a mi hermano nunca lo ayudé. Porque mi hermano siempre fue independiente. Mi hermano siempre ha trabajado desde los... Pues ten cuidado. Es de como los 16 años o antes. Pero así formal, desde los 16 años ha trabajado. Y ya vinieron mis pequeños monstruos a agarrar. ¿Dame el... No, dame el... Mi hermano siempre ha trabajado, chicas. Desde niño también ha mandado aquí... Trabajaba lavando carros. Pero... Así de que en una empresa a los 16 años. Y estudiar. Trabajar y estudiar. Y mi hermano me ayuda mucho también. O sea, no quiere decir que mi esposo no... Ayer mi esposo me decía. Porque... Como mi hermana me trajo mandado. ¿Eh? ¿Te mando tus ideas? Sí. Como mi hermana me trajo mandado. Ayer de hecho mi esposo decía. Ay, van a decir que yo te maltrato. Y que yo no te compro nada. O así de edad. Este. Pero no. O sea, mi esposo sí... Sí cumple con su rol, ¿no? Pero como... En todos los matrimonios hay temporadas difíciles. Y pues yo creo que más que nada mis hermanos me ayudan porque quieren a su sobrino, ¿no? Quieren verlos teniendo las mejores cosas, ¿no? Por eso. Entonces sí, porque miren. Las que me conocen saben que mi esposo todos los viernes les compra pizza. Entonces no es de que porque mi esposo no dé. Mi esposo prefiere el andar con los tenis todos rotos. Antes que comprarse primero los niños. Y de hecho yo estaba hablando con mi mamá. Y mi mamá me dijo. Oye, dile a Juan que se compre unos tenis. Ya los tenis están muy feos. ¿Por qué mi mamá me lo dice? Porque sabe que Juan... Sí, yo te confío, yo te confío de ti. Sí. Siempre pone a... Primero a los niños y a mí. Entonces me dice a mi mamá. Me lo dice como de que ya que se compre el huevo. Y le dije si se va a comprar unos tenis. ¿Quieres pagarme un supermercado? ¿También quieres un supermercado? Ay, no hombre. Vas a salir bien caro tú. Pues al rato le haces la cartita a tu papá. Para que le digas lo que le vas a pedir de Navidad. ¿Eh? Al rato le haces la cartita a tu papá. Para que le digas que le vas a pedir de Navidad. No sé. No sé, bebé. No sé, bebé. No sé, bebé. Como la diere y Juan. Ay, me hizo un comentario caro de que mi hermana estaba más bonita. Que no me enoje, pero... Pues es la verdad. Mi hermana está más bonita porque me voy a enojar. Mi hermana es la más bonita de los tres. De hecho, yo siempre, chicas, dije... Dame eso. Y coméntame, Meli, si no es cierto. Que yo siempre he dicho que si tengo una niña... O si tenía más de... Porque yo ya no quiero tener más bebés. Si tenía una niña, yo quería que se pareciera a Meli. Siempre lo he dicho, chicas. Siempre, siempre. Me voy a maquillar verlo para verme muy navideña. Ven con el dedo. No, muchachos, no. Yo me las voy a comprar. Me voy a comprar unas broches, chicas. También a ver si me compro unas perlitas para maquillarme bien navidañesca. Navidad. Bueno, esto me va a servir como práctica para ver cómo me voy a maquillar. A ti me voy a caer. Siento que el verde a mí no me queda, que me hace ver como más morena, pero... Lo voy a estar usando para ver qué tal. También me quiero comprar una peluca. Una roja que vi. ¿Estás poniendo peluca aquí? Sí. Me voy a estar comprando autorregalo de Navidad. ¿Cómo te compras el delineador? ¿Pero te compras el delineador? Vamos a poner el delineador. ¿Pero te está mirando las cuotas para ti? ¿Eh? ¿Pero te está mirando las cuotas para ti? Sí. ¿Qué le vas a regalar a las cuotas de Navidad? Le voy a regalar... Una fiesta. ¿Y a la Rebeca? Sí, yo no me voy a regalar. ¿Qué le voy a regalar a la Rebeca? Sí, no te regalas. ¿Le voy a regalar a la Rebeca? ¿Qué le voy a regalar a la Rebeca? ¿Qué le voy a regalar? ¿Qué le voy a regalar? ¿Qué le voy a regalar? ¿Qué? ¿Y a la Camila? ¿Eh? ¿Y a la Camila? ¿Qué le voy a regalar? ¿Qué le voy a regalar? ¿Qué le voy a regalar? me voy a poner pestañeiras, para las pestañeiras, me voy a planchar el pelo, me voy a dar los dientes y me voy a poner el labial, chicas pues así quedo mi maquillaje, se oye en la sirena pero es de la feria, es lo que decía mi esposo, lo malo es de que van a estar haciendo mucho ruido esta noche y si van a estar haciendo un chorro de ruido bueno pues ahorita voy a poner los trastes a barrer y a trapear para tener limpia la casa, yo creo que mañana voy a estar limpiando el patio porque ahorita como que no tengo muchas ganas, no se, tengo mucha flojera, tengo sueño, tengo ganas de irme a dormir y si las andan necios llorando entonces yo creo que nos vamos a dormir otro ratito y esperamos a mi esposo, Silas anda en esa etapa de querer este, tirar todos los vasos o todo lo que ve en orden, ropa doblada la quiere tirar anda en esa etapa, Nico ya pasó por eso y ahora me toca con Silas aquí está Silas, siempre anda manchado la cara porque siempre anda comiendo, siempre trae algo en la boca y ya está Gracias por ver el video. 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 Me levanto primero de ellos y pues aprovecho para que no me vayan a andar pisando. Ay no chicas. Pero bueno, yo creo que a lo mejor eso ya empieza en la noche, en la tarde y yo voy a procurar robar mis mañanas y mis medias tardes. Todavía no nos dormimos ni nada chicas porque este, estaba, tan grite y grite, este, estábamos menciando y tonteando. Entonces ahorita me voy a poner a barrer y a trapear. Un ratito, porque ya va a llegar la pizza. Ahorita llegan. Ya sabes. ¿Les damos o qué? Se tira el bebé. ¿Les doy los quintos? Ya sabes que Silia no le puedes enseñar comida. Ahí voy si las dejaste. Ahorita nos pagamos un pedacito que ahora quieran. Yo también quiero. ¿Pasamos a partirle en cuatro? No sé. ¿Dónde está el cuchillo? ¿Tiene en el cajón hay cuchillos en ese chiquito? Vamos a partir uno para los cuatro y ahorita comemos más. No, Nico. Vamos a dar un pedacito también todos, va a ser uno para cada quien. Sabe bien rico. Pruébalo. Te va a gustar mucho. Bueno, entonces no. Para usted no. No le des. ¿No? No, pero más es la mitad. Sabe bien rico. Sí. ¿Cuánto cobró en el pedacito de chocolate? ¿La llevo? Lleva nueve pesos. Eso no te lo sacó. Cinientos nueve. ¿Ya? ¿Cuánto cobró nueve pesos? Cinientos nueve porque... ¿Te cobró en el millón? Sí. ¿Cuánto cobró en el millón? Veinte. O sea, a ver. A ver. ¿Cuánto cobró en el millón? Sí, papi. Por eso no queríamos compartir los muffins, por eso no queríamos dar muffins entero. No sabe muy rico los muffins. Dile me gustan los pizzas. Me gustan los pizzas. ¿Quieres decir? Vamos a ir al mercado. Esto también tiene que ser chido como... Como... Early light. Chicas, vamos a ir para el mercadito y miren, les voy a enseñar que tengo nuevos vecinos. Tenemos la feria y el circo aquí enfrente. Mañana es el primer día. Mañana es el primer día. Miren, es que me les enseño. El circo continental. Mira, hay un burrito ahí paseando un pony, no sé qué será. Ahí está. Se va a poner el circo apenas. Y va a tener juegos, juegos mecánicos. Vamos. Mira, la entrada va a estar de este lado. Ah, porque yo creo que para que se estacione acá, ¿verdad? Porque allá es la avenida. Sí. 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 No. No. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, mañana me van a llegar las luces, las compré en Mercado Libre, entonces yo creo que mañana, si todo sale bien, estaremos adornando nuestro pinito. Y bueno muchachas, pues ya me despido, ya nos vamos a acostar a descansar, me despido, es todo por hoy de este video. Espero que les haya gustado este vlog, que les haya encantado y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.